pues bien para realizar este proyecto y realizar esta preciosa puntada bueno les voy a mostrar tres puntadas la manera más fácil y práctica en la que yo las hago vamos a necesitar unos aros de madera de la medida que pues a ustedes ustedes elijan vamos a estar utilizando y lo brisa yo aquí tengo de este color bueno tengo estos colores que pues ya le puse a las demás a las demás puntos miren aquí ya hice esta florecita ya realicé está también ahorita estoy con el centro pero les voy a mostrar cómo es que vamos a hacer esta puntada está la que ya tenemos aquí en la hoja verde miren se ve muy bonita a mí me gustó muchísimo así es que les voy a compartir cómo es que vamos a realizar esos puntos esas puntadas ahora vamos a utilizar yo aquí tengo hilo cristal no encontré de este color en brisa así es que pues voy a utilizar este cristal ahora les voy a dar algunos tips que yo aplique en esta servilleta y a veces cuando hago servilletas pues los aplicó así es que pues ya será su elección si los escogen o seguimos de la manera acostumbrada yo voy a utilizar una regla y un lápiz eso más adelante lo verán para qué es que vamos a necesitar el lápiz y la regla y vamos a estar utilizando una aguja aguja normal con la que utilizamos para hacer las costuras de botones o de igual manera pues las servilletas bien ahora vamos a dar inicio ahora tengo aquí mi hilo brisa que es el que voy a utilizar para colocarle en esta parte a la hojita ahora quiero darles el primer tip que yo hago es que lo jalo un poquito esto es para quitarle un poquito de volumen ya que miren queda así esto está normal y aquí ya está el que jale esto lo hago para que el hilo pierda un poquito de volumen al mismo tiempo cuando estamos cosiendo no se atore entonces bueno ese es un tip que pues pueden tomarlo vamos a utilizar también unas tijeras ya no les dije pero las vamos a estar utilizando para cortar nuestro hilo lo vamos a introducir en la aguja ahora anudamos ahora yo lo realizo de la siguiente manera vamos a introducir en la parte de arriba aquí de acuerdo ahora vamos a tomar aproximadamente la misma distancia metemos por debajo ahorita lo que vamos a hacer son líneas separadas cada línea va a estar separada de aproximadamente un centímetro miren ahora con nuestro hilo vamos a medir que esté a la misma distancia que esté recto para que nos queden iguales estos como puff miren si se dan cuenta están separados como un centímetro entonces ahorita vamos a hacer solo líneas con nuestro hilo aquí vamos a dar un aproximado de un centímetro medimos la distancia y ahí es donde introducimos nuestra aguja volvemos a medir y esto lo vamos a hacer en toda la hojita y y y y y y y y y ahora ya que tenemos toda nuestra hojita cubierta de las líneas vamos a hacer lo siguiente damos vuelta así que nos queden como paraditas las líneas y ahora con la parte de atrás de nuestra aguja la doblamos y vamos a trabajar estas dos líneas de hilo pasamos nuestra aguja y volvemos a pasar tendría que ser aproximadamente unas tres o cuatro veces no vamos a jalar si no tiene que quedar aquí un poquito suelto ahora volvemos a pasar que nos quede así y volvemos a pasar ya llevamos tres hay que limpiar aquí nuestro nuestra mesa me refiero a la tela para que no se nos jale ahora volvemos a pasar pero ahora ya vamos a utilizar ya que tenemos una dos tres vamos por la cuarta pero en la cuarta vamos a tomar las tres hebras esto es porque vamos a ir subiendo y ahora vamos a tomar vamos a dejar la primera vamos a tomar la segunda y la tercera con esas son con las que vamos a trabajar de la misma manera paso una paso dos paso tres veces aquí como está un poquito más ancho si se dan cuenta la hoja está un poquito más ancha entonces vamos a pasar una de más paso cuatro y en la quinta ya tomamos la tercera de acuerdo acomodamos un poquito así que nos quede bonito y recorremos y ahora vamos a dejar la primera la segunda vamos a trabajar con la cuarta y la quinta línea ahora de esta manera vamos a estar trabajando hasta llegar a la parte de arriba es decir hasta esta parte ¿sí? ¿sí? dos 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 tres dos dos Ahora ya voy a terminar. He llegado hasta acá donde está esta hebra pequeñita, entonces voy a tomar estas tres, tomamos las tres hebras, jalamos y ahora aquí solo voy a pasar dos veces ya que está muy reducido el espacio, una y dos, aunque si pasan una de más no pasa nada. Y vamos a colocar nuestra aguja, ya se me atoró mi hilo. Vamos a colocar nuestra aguja en este puntito, lo vamos a pasar por debajo. Y ahora volvemos a pasar pero un poquito separado, tiene que ser muy poquito. De acuerdo, ahora vamos a dar vuelta y vamos a continuar pasando por el primero, el puntito que se veía, la primera línea que hicimos que está muy chiquitita. Pasamos por ahí igual, dos veces. Una y dos. Y ahora, ay miren, teníamos que agarrar esta, pero pues ya, la tomamos así. Ahora vamos a pasar nuevamente, vamos a dejar la pequeñita que estaba aquí en la punta de nuestra hojita y ahora vamos a tomar la segunda y la tercera, como estuvimos trabajando anteriormente. De acuerdo, así paso una, dos y tres veces y me paso a la siguiente. Y así nuevamente, pero miren que ahora estoy trabajando del lado de afuera, de acuerdo, de este lado. Bien. Recuerden que no hay que jalar mucho, sino poquito. Recuerden que no hay que jalar mucho, sino que no hay que jalar mucho. Ahora, ya que hemos terminado, vamos a introducir por la parte de abajo. Pasamos así y miren, ya nos quedó el punto, se ve muy bonito y como podrán darse cuenta, es muy rápido de realizar. Ahora, miren, lo mismo que me pasó aquí, que se me acabó mi hilo, fue lo mismo que pasó acá. Entonces, voy a cortar aquí. Miren, me gusta mucho esta puntada o este tipo de puntadas, ya que por el revés no se nota, sino que queda así de esta manera. A mí me gusta mucho porque no se desperdicia mucho hilo y aparte son muy rápidas de hacer este tipo de puntadas. Así es que, pues, y aparte, pues, son muy buenos obsequios. O sea, a veces para las amiguitas, no sé, tal vez lo pueden utilizar para las tortillas o solamente colocarlo en un cuadro. Ahora, voy a terminar esta hojita y más adelante les voy a mostrar cómo es que vamos a hacer este punto cadena. Ahora ya terminé las dos hojitas, el pedacito que me faltaba de esta, y ahora vamos a hacer el orillo, de acuerdo, este punto cadena, que igual es muy fácil y rápido. Ahora, introducimos aquí, en la punta, y ahora nos vamos a apoyar con la ayuda de nuestro dedo que tenemos aquí en nuestro aro. Tomamos la hebra, y ahora cosemos aquí, son puntadas muy pequeñas, no son puntadas muy grandes, así que sacamos, y pasamos. Ahora, nuevamente, pero ahora en el mismo espacio donde está nuestro hilo, ahí vamos a introducir nuestra aguja, tomamos otro pedacito, y ahí sacamos. Y ahora, nuevamente, introducimos nuestra aguja en el mismo hoyito, tomamos una puntada pequeña, y sacamos. Miren, nuestro hilo tiene que estar en una forma de círculo, y nuestra aguja tiene que salir por esa forma de círculo. ¿De acuerdo? Miren, nuestro hilo tiene que estar en una forma de círculo. ¡Gracias! 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 Ahora miren qué bonito quedó ya alrededor ahora sí sí se dieron cuenta mi hilo se estaba atorando mucho es porque no estiré lo suficiente así es que hay que estirar pero también hay que tener cuidado de que no se rompa nuestro estambre o de que no se reviente nuestro hilo así que ahorita pues ya nada más nos falta fijar aquí perfectamente y voy a trabajar con la siguiente hojita vamos a introducir acá para que nos quede bien sujetado y ahora cortamos ahora voy a trabajar esta hojita de la misma manera termino y voy a realizar esta hojita que tengo acá para que ya vean toda mi flor terminada ahora ya he terminado la flor y tiene esta textura o esta terminación se ve muy bonita ahora vamos a realizar el centro de nuestra flor que de igual manera es una puntada muy sencilla se llama puntada de moño así es como yo la conozco pero pues ustedes la conocen por otro nombre igual lo pueden dejar en la caja de comentarios para que sepamos si tiene algún otro nombre o efectivamente se llama puntada de moño la puntada que realizamos aquí en las hojitas se llama puntada de punto puff o puntada de puff algo así ahora vamos a sacar a introducir nuestra aguja por la parte de atrás y sacamos yo voy a colocar este color amarillo ahora vamos a tomar que nos quede perfectamente a la mitad y tomamos en el centro y ahora en este hoyito muy cerquita de donde introducimos nuestra aguja ahora vamos a sacar y vamos a meter en la parte contraria de acuerdo para que nos quede así como tipo cruzadito ahora sacamos a un ladito de donde introducimos nuestra aguja es muy poquita la distancia y vamos a introducir en el lado contrario de igual manera que nos quede muy poquita la separación esto es para que nos quede del lado contrario y ahora vamos a hacer lo mismo esto lo vamos a realizar hasta llenar nuestro círculo y 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 ahora ya está relleno vamos a hacer el punto cadenita voy a hacer voy a hacer el punto cadenita y más adelante les voy a mostrar que es que es lo que vamos a realizar en el centro ahora ya he terminado el punto cadenita y vamos a introducir por el centro de donde está todo lo que cruzamos miren esto así que que cruzamos vamos a pasar ahí nuestra aguja con con a mí se me ocurrió colocarle el mismo tono de hilo pero pues si ustedes le quieren cambiar adelante ahora tomamos y voy a sacar tomamos en uno de los extremos en un costado todas nuestras hebras de hilo y ahora pasamos nuevamente por ese mismo orificio y vamos a vamos a pasar así varias veces hasta que nos quede perfectamente sujetado nuestro moñito ya se está formando un moño de acuerdo y ahora para finalizar solamente por el centro introducimos nuestra aguja nuevamente y nos queda de esta manera ahora vamos a cortar voy a cortar y a cambiar mi aro mi aro para que les muestre yo como es que vamos a trabajar esta parte y esta florecita ahora ya puse mi aro aquí donde vamos a trabajar y ahora pues esto es muy muy fácil y sencillo solamente vamos a seguir las líneas por donde está por donde está la pintura así y 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 ahora de esta misma manera vamos a trabajar el motivo que tenemos aquí en el otro extremo y después posteriormente les voy a mostrar cómo vamos a trabajar la flor ahora ya he terminado los dos motivos y vamos a dar inicio a la flor vamos a introducir nuestra aguja vamos a introducir nuestra aguja en el mero centro en la puntita de la hoja sacamos nuestro hilo y ahora hacemos una pequeña costurita en el extremo de arriba y ahora vamos al extremo de abajo y igual una pequeña puntadita y ahora pasamos a la parte de arriba y de igual manera vamos a hacer sólo una pequeña costura no muy grande ahora a la parte de abajo vamos a hacer una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo y y ahora arriba y 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 aquí estoy haciendo realmente lo mismo de acuerdo ahora nuevamente así es como vamos a estar trabajando todas las hojitas ya que terminamos aquí pasamos últimamente por abajo por arriba perdón y ahora introducimos nuestra aguja nos queda así así es como nos quedan las x ahora pasamos a la siguiente hoja y realizamos lo mismo empezamos por arriba con una pequeña puntada y ahora por debajo por arriba y por debajo esto hace que cruce nuestro punto cuando pasamos por arriba por detrás de donde está nuestro y lo pasamos por detrás o a un costado y pasamos al siguiente y y y ahora ya que hemos llegado aquí a la punta vamos a pasar todo no toda nuestra aguja por el centro de nuestro bordado así así para que quedemos en la parte de el centro de nuestra flor y ahora pasamos al siguiente pétalo y ahora aquí nuevamente continuamos con lo mismo y vamos a continuar de esta manera hasta llenar toda nuestra flor ya tengo la flor terminada y ahora después de que realizamos la puntada y nos quedamos en esta parte del borde del punto cadena y miren así es como me quedo es una puntada muy fácil y muy bonita y miren esta es la parte de atrás esto es lo que les mencionaba que este tipo de puntadas pues ahorra mucho hilo en la parte de atrás y en la parte de enfrente dan esta vista aquí tengo la otra florecita que realice y aquí tengo esta otra que bueno ya las tenía yo realizadas solo que les mostré cómo hacerlas y miren aquí ya tengo esta lo único que me falta de esta servilleta es esta hoja y quiero compartirles la manera en la que bueno a mí se me hace más fácil hacer esta puntada esta que tenemos aquí que se llama panal de abeja si se dan cuenta se forman como como una red así como un panalito y es por eso que se llama panal de abeja y ahorita vamos a realizar esta hoja que también la dejé pendiente para mostrarles cómo es que yo la hago a mí se me hace más rápido con la ayuda de una regla hay que centrarla bien bueno hay algunas personas que ya tienen mucha experiencia en servilletas pero pues en el canal que siempre tratamos los temas de tejido pues ahora quise hacer esta servilleta ya que la voy a hacer de obsequio para una amiguita entonces pues quise compartirles este tutorial de cómo la vamos a hacer más fácil y rápida ahora ya que tenemos nuestra hoja centrada en el aro que jalar aquí un poquito así que nos quede perfectamente ahora bien yo siempre me ayudo para esta puntada para la puntada panal de abeja me ayudo de una regla entonces miren aquí tengo esta regla que bueno en realidad de esta es una regla de pulgadas seguía por las pulgadas por eso es que no se notan mucho los números miren aquí tenemos una pulgada esto es media pulgada esto es un octavo perdón esto es un octavo entonces pues yo me guío con esta pero si tienen la regla de la escuela de los niños no se preocupen que también se puede fácilmente con esa ahora lo que yo hago es trazar una línea fijando bien la manera central la forma central y hago esta línea y ahora sobre esta línea más o menos voy a medir aproximadamente medio centímetro si es que no tienen este tipo de reglas es medio centímetro y ahí hacemos otra línea vamos a medir nuevamente el medio centímetro y hacemos aquí nuevamente ponemos sobre la línea en esta línea líneas verticales vamos a hacer las horizontales para que formemos pequeños cuadritos y nuevamente vamos a tomar aproximadamente la mitad no tiene que ser exacto y vamos a hacer la línea de base y a partir de ahí continuamos con nuestro ahora ya que tenemos nuestra hojita cuadriculada o donde quiera que vayamos a aplicar esta puntada vamos a tener lista nuestra aguja con el color de hilo que vamos a utilizar vamos a hacer las líneas primero verticales o las que ustedes gustan si ustedes gustan primero las horizontales como gusten y ahora vamos a introducir aquí siguiendo nuestras líneas por eso les mencionaba que pues ya es una manera más fácil ya que tenemos trazadas las líneas y lo único que tenemos que hacer es guiarnos sobre ellas bueno la verdad a mí se me hace más fácil así es que si ustedes tienen otra manera pues no olviden igual comentar dar sugerencias y voy a rellenar mi hojita y voy a rellenar mi hojita con todas las líneas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo la marca que es aquí, esa es mi primer marca. Y ahora vamos a continuar con todas las demás. Gracias por ver el video. Y ahora ya que hemos rellenado, nos quedan todos los cuadritos exactamente de la misma medida. Por eso es que ya están medidos, entonces ya no tenemos ningún problema al momento de realizar el siguiente paso y último de la puntada. Así es que vamos a tomar el último extremo aquí en la puntita. Y ahora este pequeñito solamente lo vamos a pasar aquí. Así. Introducimos nuevamente por la parte de abajo. O la hebra de hilo anterior, introducimos por la parte de abajo. Ahora tomamos nuevamente esta distancia a la mitad. Pues ya que tenemos nuestra hoja cubierta con las líneas que hicimos, recuerden que hicimos las líneas con lápiz. Ya todas quedaron las líneas con lápiz, ya todas quedaron las líneas con lápiz, ya todas quedaron cubiertas. Y todos los cuadritos quedaron justamente de la misma medida que finalmente eso es lo que queríamos lograr. Ahora vamos con el segundo, con el tercer paso de la puntada. Y vamos a tomar las hebras de hilo que realizamos en la primera vuelta, las que realizamos horizontalmente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tomar en forma contraria, es decir, en forma diagonal, ¿de acuerdo? Vamos a tomar la primera y la segunda. Y a donde nos dirige la aguja es a este extremo. Entonces, simplemente sacamos... Y la dirigimos hacia acá, ¿de acuerdo? Si ustedes notan que se pasa derecho y todavía tuviesen puntos en este extremo, pues esos también los tenemos que trabajar ya que vamos a estar trabajando en forma horizontal, en forma diagonal. Aquí, pues, a mí me muestra que hasta aquí se termina. Entonces, voy a terminar hasta aquí, ¿de acuerdo? Voy a acercar un poquito. Aquí es donde se termina. Y ahora vamos a visualizar cuáles son los puntos que vamos a levantar a continuación. Que va a ser este, con este, con este, y estos, estas líneas. Entonces, si nuestra aguja, miren, quedó aquí, donde estoy jalando, en la parte de abajo. Y si ya medimos, entonces yo me paso hasta esta parte. Si se dan cuenta, es un poquito ancho, un poquito grande la pasada de la aguja, miren. Pero, pues, eso es lo que nos está indicando nuestro punto. Así es que tenemos que obedecer a donde nos indique. Ahora vamos a tomar la hebra de hilo, la siguiente, la siguiente y la que sigue. Y sacamos. Y ahora, miren, ya se está empezando a formar lo que yo les mencionaba anteriormente, el comotipo panal. Ahora vamos a tomar nuevamente, aproximadamente, esta parte. Aquí voy a salir. Si lo que queremos hacer es que nos quede perfectamente, entonces vamos a medir. Primero hay que medir. Esto va a ser para que no tengamos ningún problema o que nos vayamos a perder. Entonces, aquí es donde voy a sacar mi aguja. Y miren, la vamos a pasar, vamos a pasar a levantar este punto. Bueno, este, la hebra de hilo. El siguiente. Cruzamos, pasamos por encima. De las últimas hebras que hicimos verticales. Pasamos, pasamos al siguiente, pasamos al siguiente. Y miren, nos está indicando que tenemos que pasar hasta este último. ¿De acuerdo? Así. Y jalamos. Ahora, nos queda aquí, miren, nuestro hilo nos está indicando dónde es que vamos a introducir nuestra aguja. Ahora, nuevamente vamos a medir. Miren, aquí nos está indicando que vamos a levantar este punto. A ver. No, miren, aquí este punto se tenía que pasar derecho. Bueno, no pasa nada. Vamos a sacar nuestra hebra. La ponemos. Ay, miren, se movió la cámara. La ponemos en la aguja. Y ahora vamos a respetar el último punto que nos estaba pidiendo, que era este. ¿De acuerdo? Y ahora sí, miren, ya se ve un poquito más abierto. Más a medida. Entonces, vamos a parar hasta acá. Y ahora sí, nos toca levantar este, este, el que sigue. Y como ya lo medimos, pues ahora vamos a sacar aquí. Así. Sacamos nuestra aguja. Y pues levantamos nuestras hebras de hilo que hicimos en la primera vuelta. Ahorita vamos a, estamos haciendo las líneas diagonales. Miren, así de fácil es esta puntada. Y como ya la tenemos medida, me refiero a que ya medimos cada uno de los cuadritos, pues nos queda perfectamente a la medida. Ahora vamos a, nuevamente, a medir. Miren, aquí donde tengo mi aguja. Así, saco. Y ahora procedemos a levantar las hebras, que es, primero me está indicando que es esta, la que sigue, la posterior. Pero si se dan cuenta las que hicimos en la, en la última vuelta, que es esta, las estamos dejando hacia abajo. Y estamos levantando. Levantando. ¿De acuerdo? Miren. 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 Y bueno, vamos a continuar de esta manera. Voy a continuar. Miren, ya estamos a la mitad de nuestra hojita. Un poquito más, un poquito menos de la mitad. Yo voy a continuar y más adelante les voy a mostrar cómo es que vamos a realizar el siguiente paso. Es este. ¿De acuerdo? Entonces, miren. Entonces, miren. Ya vieron que todos los cuadritos están a la misma distancia. Entonces, pues ya nos queda perfectamente distribuido. Voy a continuar. Voy a continuar. Ahora ya tengo la puntada finalizada y miren qué bonita se ve. Solo así se ve muy bonita. Pero, obviamente, no la podemos dejar así. Tenemos que colocar el borde que le hicimos a esta. Ya que, pues si no le hacemos este borde y estos detallitos, se va a hacer aquí una tremenda bolsa. Y miren, aquí, en esta hoja, pues no se ve tanto. Pero si esta hoja la dejamos solo así con la puntada, pues se va a notar mucho más. Así es que vamos a empezar con el punto cadena. Que le realizamos a todas las, la, la servilleta en las orillas de las hojitas. Y así, entonces, vamos a hacer aquí. Igual, el punto cadena. Tenemos que tensionar perfectamente nuestra servilleta, la tela, en el aro para que, pues, nos vayamos apoyando. De ello. De acuerdo. Y ahora, ya vamos a llegar a la puntada. Vamos a coser así, normal, como va. Miren. Vamos a traspasar. Siguiendo la línea azul. De nuestro diseño. De acuerdo. Miren. Aquí se nota, se logra apreciar un poquito la línea azul. Entonces, esa es la que vamos a continuar. Miren. No importa que estemos cosiendo al mismo tiempo el bordado anterior, ya que finalmente eso es lo que queremos sujetar. Todo para que quede uniforme. Miren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora vamos a tomar como les mencionaba todas las líneas azules de esta misma manera hasta finalizar nuestra hojita. Y al último vamos a realizar el borde azul. Voy a continuar y más adelante les muestro ya la servilleta terminada con estas puntadas que están muy bonitas, fáciles de realizar. Y pues ustedes las pueden aplicar en lo que más les agrade en sus servilletas. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Así es como nos ha quedado la servilleta. Miren qué bonita la puntada. Aquí les mencioné al principio que íbamos a aplicar tres puntadas que es la puntada de las hojas, la de la flor y esta puntada. De acuerdo, la puntada de moño pues ya es un adicional. Así es que serían cuatro puntadas en total. Y recuerden que en la página de Facebook de Creaciones Luna y Sol nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias y de igual manera nos pueden compartir sus fotos de proyectos anteriores. Perdón, de proyectos que han realizado del canal. De acuerdo. Y si les gustó este video no olviden darle like, compartirlo. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video de este su canal Creaciones Luna y Sol. Mi nombre es Araceli Fuentes Sánchez. Y no olviden comentar. Muchísimas gracias. Y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.